Este es el cuarto encuentro consecutivo que venimos haciendo desde nuestra gestión en este marco de la ley federal que se sancionó en el 2014. Así que hoy nos toca una tarea, hoy y mañana, hablar sobre la intervención del trabajador social en el marco de la ley federal 27072. Aparte, tenemos también un acto muy simbólico y emotivo porque vamos a reconocer al Instituto Fray Mamerto Esquiu en las bodas de oro que ha cumplido en el mes de abril y también a ex-docentes del Instituto Fray Mamerto Esquiu que estuvieron en los 10 primeros años de este instituto que es Escuela de Servicio Social que fueron los hacedores, digamos, de profesionales en trabajo social y quienes de ahí surgieron docentes para la conformación de la licenciatura en la Universidad Nacional de Catamarca, la creación de nuestro colegio. Así que, bueno, esperemos que sea un acto muy significativo. En síntesis, ¿qué establece esta ley por la cual van a tratar con diferentes especialistas hoy? Bueno, seguimos hablándola, ya está sancionada, está promulgada la ley. Esta ley tiene como característica que fija las incumbencias, las intervenciones y jerarquiza nuestra profesión. Contempla la, digamos, al titulado licenciado en trabajo social. Ayer tuvimos la suerte de estar en reunión con el Ministro de Desarrollo quien nos va a visitar también en nuestro encuentro, legisladores, diputados y senadores, en los cuales van a apoyar y se van a interiorizar y van a apoyar acerca de esta ley federal. ¿Lo que solicitan es una adhesión de la provincia? Sí, estamos ya presentado ya el proyecto de ley de adhesión, así que esperamos que en los próximos meses pueda salir. Por allí la comunidad no conoce cuáles son las funciones que cumple un trabajador social. Si nos puede comentar algunas de ellas. Bueno, específicamente nuestra ley marca justamente eso, que como que aclara y delimita bien la función del trabajador social, porque es justamente una actividad que se confunde con muchas otras áreas sociales o, digamos, tareas que pueden realizarse a nivel social. Nuestra profesión justamente promociona al hombre, también trabaja con la prevención y justamente tiene la jerarquía para poder elaborar y desarrollar proyectos. ¿Es importante la matrícula en la provincia de trabajadores sociales? Y hoy estamos más o menos en los 850 y activos serán más o menos 600. Mucho se sabe por allí del trabajo que desarrollan los trabajadores sociales en el ámbito público. ¿Existe otra salida laboral también? Sí, tenemos colegas que están trabajando en algunos institutos médicos privados, en algunas obras sociales. Hoy tenemos una coordinadora en la residencia del San Juan Bautista también. Esto es un espacio que se ha ganado porque siempre hablamos de las residencias médicas. Bueno, se ha concursado, hay colegas jóvenes que han concursado para las residencias médicas y hay una coordinadora por primera vez para, digamos, supervisar y coordinar las residencias de trabajo social en el Hospital San Juan Bautista. Tanto las autoridades nacionales como las provinciales hablan de una situación compleja en el país y en la provincia. ¿Esto por allí lo observan ustedes que están en contacto directo con la sociedad? Totalmente, o sea, nosotros, digamos, somos como la trinchera de todos los problemas porque damos cara a cara con la problemática cotidiana de la comunidad. Así que, bueno, tenemos que estar preparados para estas implementaciones de las distintas políticas sociales que se van dando con el devenir del tiempo. ¿Han visto un aumento en el último tiempo de la problemática social? Sí, un poco, por supuesto que sí, digamos, la situación se ha, quizás, agravado un poco, pero bueno, también los gobiernos están dando respuesta en la medida que pueden, no es cierto, con distintos planes y programas que se bajan para poder solucionar, digamos, momentáneamente, ¿no? Creo que, por supuesto, las políticas merecen un estudio y una factibilidad más concreta. Bueno, por último, para ir cerrando, recordemos a partir de, o hasta cuándo será este evento y quienes deseen participar, si tienen tiempo aún. Sí, hoy jueves, toda la jornada, estamos acreditando todavía hasta el mediodía, de, bueno, ahora toda la mañana y a la tarde comenzamos de 16 hasta las 20 horas y mañana por la mañana.